Rodolfo Tilly, más conocido por su nombre artístico como Rodolfo Bebán, murió a los 84 años este sábado 13 de agosto. Trabajó en innumerable cantidad de series y películas tales como Malevo, El Precio del Poder, Alta Comedia y tantos otros éxitos. El actor vivía en un geriátrico y estaba muy delicado de salud. Un recuerdo para él en este día tan triste para el ambiente artístico. ¡Gracias!